Bienvenidos a La Leal Minuto, yo soy Mai Sanjan y hoy te voy a contar todo lo sucedido en esta tercera semana de competencia. Estral y Movistar R7 continúan imparables, mientras que esta semana Isurus y Leviathan han perdido terreno. El que tuvo buenas noticias fue Six Karma de la mano de Seiya, quien sumaba su primera victoria. Hablando de la ola verde, te recomiendo el juego contra Infinity, en el cual jugaba KZ el reemplazo de Wild Lotus. A pesar del cambio, los dirigidos por Yeti cerraban la serie en un contundente 2-0. Estral y Movistar R7 con 5 puntos, mientras que Isurus y Leviathan se estancan con 2 puntos. Ya en el fondo de la tabla, tenemos a Six Karma, All Night e Infinity con 1 punto. La serie de Six Karma vs Isurus fue reprogramada, por lo tanto te recomendamos estar atento a nuestras redes sociales para que no te pierdas esa fecha. Con esta información nos despedimos, yo soy Mai Sanjan, nos vemos en La Grieta.